Hola, hoy vamos a enseñar un creme de la repostería, que es de repostería francesa, que es un creme pâtissier. Para hacer este creme es muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar tamizando 140 gramos de yemas acá. Entonces, voy a tamizar ya en la olla, donde voy a hacer la crema, el creme. Entonces, vamos a tamizar. Yo voy a poner en la tamizadora, pero no puedo pasar la cuchara ni arriba ni abajo, ¿sí? Puedo ahí solamente, ¿por qué? Porque si yo paso la piel que tiene envuelta de la yema, se queda con olor a huevo. Entonces, por eso yo no voy a pasar la cuchara ni arriba ni abajo, ¿sí? Después de escurrir totalmente nuestras yemas, vamos a agregar aquí 110 gramos de azúcar refinada y vamos a mezclar muy bien. Después de eso, vamos a agregar 40 gramos de maicena o amido de maíz. Voy a agregar también aquí un poquito de vanilla en polvo, pero usted puede agregar ahí la pasta de vanilla o el extrato de vanilla también sin problema ninguno. Después vamos a mezclar bien y agregar la leche, 500 gramos de la leche, ¿sí? Por el proceso francés, se acalenta un poquito la leche, se pone un poco de la leche caliente aquí adentro de las yemas y después se mezcla todo. Acá yo voy a mezclar todo de una vez solo, pero usted también puede hacer así, ¿sí? Llevo el fuego y vamos a mezclar bien hasta obtener una crema. Cuando la crema estuviera lista, vamos a sacar, vamos a dejar enfriar. Yo pongo un plástico filmy o una bolsita por arriba para que no crie una piel hacia arriba de nuestra crema. Y después de eso, podemos utilizar. Esta es una crema muy versátil. Entonces, usted puede utilizar como relleno de pasteles, como para relleno de panes. Usted también puede rellenar profiteroles también sin problema ninguno. La durabilidad es cerca de cuatro días fuera de la nevera. En la nevera es cerca de siete días, una semana ahí en la nevera. Y usted ya conocía esta receta, ya hace esta receta. Me deja aquí en los comentarios. Y si usted quiere aprender otra receta también, puede dejarla en los comentarios. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos aquí un video nuevo.